Esta feria es la tercera feria que organiza la Facultad de Medicina en conjunto con varias instituciones del sector salud. Es un cambio radical a lo que anteriormente hacíamos sobre ferias de libro. Anteriormente era feria de libro que hacíamos aquí en Facultad de Medicina y actualmente la hacemos en Palacio de Medicina. En la ex escuela de la Facultad de Medicina que está en el centro histórico. La idea de hacer una feria es el poder, el poner en contacto a los alumnos y a los académicos con la edición de libros, con la producción de libros y con los materiales que produce la propia Facultad de Medicina. Los beneficios de los asistentes es que van a conocer la oferta editorial de estas editoriales, van a tener precios más económicos, va a haber alguna serie de descuentos y también va a haber actividades académicas que los va a poner ligado a lo que hace la Facultad. Facultad de Medicina